Ese menor desaparecida se confirmó que dieron con el paradero de la menor de 17 años que estaba desaparecida desde el domingo allá en el departamento de Itapúa. La misma no presentaba ningún daño físico. Según lo manifestado por el papá tras una conversación que mantuvo con su hija, todo esto se trataría finalmente de una travesura, entre comillas, y no de algo más serio como en principio se temía un caso de trata de personas porque se hablaba presuntamente de que había ofrecimiento de gente de Argentina, de Brasil, para que vaya a trabajar entre comillas allá, que incluso le ofrecieron falsificar documentos. Pero bueno, finalmente esto quedó todo en una historia y fue una cuestión de travesuras, dicen los padres. María y Diego, súper conectados, adelante.